El Santo Padre, el Papa Francisco, ha dispuesto la sustitución del Obispo de Ciudad del Este, Su Excelencia Monseñor Rogelio Livieres Plano. Ante las graves faltas cometidas que, según el Vaticano, fueron detectadas en la diócesis de Ciudad del Este, según el comunicado, la Iglesia le dio la opción de renunciar al ahora suspendido Obispo Rogelio Livieres Plano, pero este no aceptó. La gravosa decisión de la Santa Sede, ponderada por serios motivos pastorales, mira al bien mayor de la unidad de la Iglesia de Ciudad del Este y a la comunión episcopal en Paraguay. Los conflictos y la intervención del Vaticano vienen meses después de que Livieres Plano públicamente ofendiera al arzobispo de Asunción, Pastor Cuquejo, y que salieran a relucir en la prensa local acusaciones de que estaba albergando en su diócesis al sacerdote argentino Carlos Urrutigoiti, quien años atrás había sido denunciado por supuestas conductas inapropiadas con un joven, algo que éste ha negado. El caso se remonta al paso de Urrutigoiti por Estados Unidos, donde sirvió a la diócesis de Scranton, en Pensilvania. En 2002 se le interpuso una demanda por supuestamente mantener relaciones con un estudiante de 17 años, pero en 2005 el caso acabó con un acuerdo económico entre las partes. Porque la Santa Sede terminó el año 2002 el procedimiento y dijo que no había más y que se acabó. Y el año 6 o 7 o 8, no sé por ahí, volvió a decir que no había más. 2006-2007. Yo podía incardinarlo tranquilamente a Urrutigoiti y así lo hizo, y así lo hizo, lo hice. Según el anuncio, el Papa analizó las pruebas recabadas contra Livieres Plano, que incluyen falta de conducta decorosa, falta de comunión con los demás obispos e irregularidades en la administración de los seminarios de su diócesis. Lo sustituye temporalmente el obispo Ricardo Valenzuela Ríos, encargado de Villarrica del Espíritu Santo. La decisión sorprendió al obispado de Ciudad del Este. Que se viera también las buenas labores de nuestro obispo y sí, fue una sorpresa. En una carta desde Roma, Livieres Plano dijo que en ningún momento recibió un informe escrito, lo que no le parece muy justo, ni da lugar a una legítima defensa, ni a la corrección adecuada de posibles errores. Y agregó que la sustancia del caso ha sido una oposición y persecución ideológica. En tanto, el ex obispo católico y expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, cree que Livieres Plano no estuvo a la altura de su cargo. Parece que el Papa Francisco tiene bastante clara la película y mano dura en no avalar ningún tipo de irregularidades en la Iglesia, ya sea doctrinales, pastorales o personales. Según dispuso el Vaticano, Rogelio Livieres Plano, miembro del movimiento conservador Opus Dei, tras esta sanción no podrá oficiar misa en público. Para CNN, Sané López-Garelli, Asunción.